Con el Día de la Fiesta Nacional de la Hispanidad, el día 12 de octubre, a la vuelta de la esquina, los madrileños y turistas podrán beneficiarse de la visita gratuita a sitios de renombre y por lo tanto museos muy importantes como el Museo del Prado, el Reina Sofía o la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Todo esto se puede ver, tanto horarios como fechas establecidas, en nuestra página web delque.madrid. Allí podrán informarse de todo y ya saben, visiten los museos en esta importante festividad del Día de la Hispanidad, completamente gratuito.